Hoy se encuentra de cumpleaños mi amigo e hijo de Mercedes Cotto que te dio cose, Julio César Sabión Cotto. Muchas felicidades que pases un feliz cumpleaños al lado de familiares y amigos y que Dios te bendiga con muchos años más, lleno de salud, amor y alegría. ¡Felicidades! Yo nací pa' la fiesta, pa'l trabajo, para mí la vida es muy placentera. Si me topan con el corvo no me raco, porque soy hombre aquí donde quiera. Si un amigo como usted me invita a la parranda, yo me tiro la guitarra al cacaste. Aunque uñas y garganta me agapaste, y yo le canto y le toco lo que mande. Ay, Moisés, toque a ti, ay, Moisés, toque allá, y los tragos tan sabrosos que me dan.